y volvemos y ahora donde rayos hasta acá vengo al parecer estoy en lo correcto la vez pasada y era romper la puerta que no puedo romper en el video pasado así que vamos a volver a regresarnos que ya ni recuerdo donde era que era del otro lado ay que estoy diciendo si era del otro lado no me acuerdo si era del otro lado tengo pésima memoria salta del chango, brinca del chango abrimos esta puerta si era aquí y al parecer si pegamos esta cosa levantamos y corremos 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 y puedo brincar aquí lanza igual me pego no importa como es que no puedo hacer esto la vez pasada vamos a subir abrimos la puerta cerramos la puerta ok ok otro chango parece que esta va a ser más difícil de lo que se ve ok un cofre y una jarra como ya como más y tenemos la llave del chango y rubia ah 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 dispara ah rayas ah 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 rayas ah 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 esto está demasiado crítico ah 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 vale corazón no te caigas tonto ah es en serio no quiero esto no quiero esto ah tengo que encenderlas yo que creí que tenía que saltar no con esta no y esto va a ser un problema ay ay me pegó porquerías ah porquerías ah porquerías ah ah porquerías muy bien ahora aquí ah baja la araña ay aléjate de mi aléjate de mi aléjate de mi aléjate de mi no es cierto ah ya tengo ni idea no te formas ay no es cierto pégale no es cierto no es cierto pégale a ella no es cierto pégale a ella a mí no a mí no a mí no es la pitch para acá no viene ah no me deja subir a mí no es una chica no es una es una sedición no está bien eso no está bien esto no está bien cómo puedo matarlo No se me ocurre otra cosa más que eso Y lock, lock Oye, araña gigante No, araña, rescatamos el chango y vayámonos Vámonos de aquí chango No, gira, no No, no, no sabía Agua Uy, que se había quedado el chango Muy bien señor chango, usted ha sido rescatado Y creo que son todos los changos ya Oh, no, no No, ni se te ocurra Bien, son cuatro changos ya Supongo que con esto bastante sobra para cruzar el puente mágico Sí, ahí van todos Ladrón familia Familia peluda Cuálganse changos Siguiente Eso va a ser criminal Salto el chango 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 Uy, por poco Muy bien, entonces yo creo que guardaremos aquí Y eso será todo por ahora Y en el siguiente video Vamos a poner contra un jefe supongo Y así que los veo en el siguiente video Chaco 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 Chaco